Bueno, amigos, acá estamos, Tractor 13 años, cumpliendo 13 años y festejando con la gente de Tren Loco, tremendo y perversa, amigos de siempre, y bueno, muy felices, han dado hasta ahora todo bien y se viene Tren Loco, tremenda banda, amigos también desde ahora, y bueno, muy felices, mando saludos para toda la gente ahí y un abrazo para todos. Estamos cumpliendo hoy 13 años de vida, con Tractor, creo que le demos un fuerte aplauso acá a Nicayita, que es el fundador de la banda, Cristian Marchense, por aguantar tantos años, hace 11 años, pero bueno, mi hermana acá también, va a ser un par de años que está con nosotros, va a ser ganado, alguien que se sumó hace un poquito, así que bueno, ahí le vamos atiendo. Seguro. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!